Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miren, esta información sorprendente otra vez. Hace unos meses le narraba yo de las dos que fueron halladas en ese mismo punto, en el pico de Orizaba, pero el día de hoy encontraron otra momia y en otro lugar completamente distinto, en otra locación respecto a las dos que se habían encontrado hace unos meses. Este otro alpinista que perdió la vida en el lugar y su cuerpo se conservó también, también congelado. Otro cadáver congelado de una persona que habría muerto hace 15 años fue encontrado por un grupo de alpinistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la cara sur del volcán Pico de Orizaba. Según el presidente del Grupo Alpino Mexicano en Chalchicomula de Sesma o Ciudad Cerdán, Hilario Aguilar Aguilar, los montañistas de esta casa de estudios reportaron el hallazgo el pasado domingo, pero proporcionaron la ubicación hasta el pasado miércoles, por lo que informaron al Ministerio Público, el cual autorizó la recuperación de los restos óseos y elementos del Grupo Delta y de Protección Civil Municipal iniciaron esta tarea. De las 3 hasta las 7 de la noche estuvimos haciendo los trabajos para tratar con todo respeto los restos. Se hizo un túnel hacia abajo porque estaba en una placa de hielo, se cortó la placa con los piolés. Una caravana de patrullas de la Policía Municipal y de Protección Civil llegaron poco después de las 10 de la noche al servicio médico forense. En la batea de una camioneta dentro de una bolsa de poliuretano negra estaba la osamenta, la cual entró al inmoble de la Procuraduría General de Justicia por la puerta trasera. El agente del Ministerio Público, Yair Ruiz Guadalupe, ordenó el inicio de la necropsia prácticamente a medianoche y solicitó la colaboración de un antropólogo con el fin de definir con claridad el tiempo que ha transcurrido desde el deceso como también detectar algunos rasgos y rastros que permitan conocer su origen y quizá descubrir su identidad. Cabe recordar que este cuerpo es el tercero que se descubre en la montaña durante los últimos tres meses. Los primeros dos fueron encontrados por unos alpinistas en marzo a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sobre este tercer cuerpo creció la versión sobre que en 1999 una avioneta se estrelló en la zona por lo que los restos corresponderían a alguno de los pasajeros. Sin embargo, Ruiz Guadalupe reveló que en los alrededores no hay indicios de este accidente. Con información de Fernando Pérez Corona Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.